Esta maestría está dirigida a un público amplio, porque el enfoque de género y las teorías y las perspectivas desarrolladas desde los feminismos tienen contribuciones amplias para todos los campos. Es una maestría interdisciplinaria que acoge a personas primeramente de las ciencias sociales y humanas, pero también del derecho, de las áreas de la salud, también de las comunicaciones y de las ciencias en general, porque todos los aspectos de la vida humana pueden ser mirados desde una perspectiva de género y desde ahí contribuir a una mejor sociedad. Poder desarrollar una perspectiva crítica para entender las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres, pero más allá de ello también del ordenamiento de lo que conocemos como femenino o masculino, que implica el funcionamiento de la sociedad en general. Uno de los principales plus de nuestro programa es que la formación es amplia y en cada maestría, en este caso en la maestría de género y desarrollo, tenemos la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan llevar cursos de todas las otras maestrías y así desarrollar una formación integral. Los beneficios de desarrollar habilidades para utilizar el enfoque de género en la vida profesional son múltiples, pero tienen que ver sobre todo con entender y comprender cómo funcionan las relaciones de poder y cómo se pueden mejorar estas relaciones en la sociedad desde diversos ámbitos disciplinarios en la función profesional.